Bueno, yo le ofrecía a la gente de Arsa un pedazo de tierra para que haga un reservorio para el cóndor, para solucionar los problemas de los picos de temporada. ¿Qué se piensa hacer con ese espacio? Bueno, primero una gran gentileza y una vocación también de servicio para mejorar un balneario muy querido para los ríos negrinos y sobre todo para los vietmens, una gestión importante que llevó adelante el vicegobernador Pedro Pesati. Bueno, se confluyó en seguir avanzando en la cesión de una tierra necesaria para tener un reservorio para aumentar la provisión de agua para potabilizar en este balneario. Así que bueno, ya los ingenieros hemos avanzado en el proyecto, en los próximos 15, 20 días vamos a avanzar con el tema administrativo y legal para esta sesión, para nosotros tener para la próxima temporada un fuerte avance para este reservorio tan necesario para la vía turística. ¿Cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, bueno, vamos a resolver el tema legal de esta sesión para nosotros, bueno, formalizar administrativamente esta obra necesaria y bueno, y a continuación realizar la obra necesaria para, bueno, finalmente, seguramente la próxima temporada tener una máxima capacidad de retención de los líquidos ya que, bueno, la desembocadura del río Negro hace que el mar ingrese hacia el río Negro y esto a nosotros nos quita horas de captación de agua. Bueno, esta es parte de la solución que nosotros necesitamos que, bueno, aquel vecino gentilmente ha accedido para el desarrollo de la vía turística. Gracias. Gracias.